Música Música ¿Qué es lo que debe entender toda la población? Es que no está lloviendo aquí, pero eso no es lo que está incrementando. Así es Ariadna, te escuchamos, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la avenida Cristo Mexicano, exactamente en el puerto del Bicentenario, donde desde aquí empieza toda esta inundación. Música 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 Bueno, Andalira, ¿cómo te va los mejores momentos de las fiestas de la Candelaria? Y mira que ha sido muy buenos momentos durante todas estas fiestas de la Candelaria. Música Continuamos con más desde la Perla del Papaloapan, considerada también la cuna del Son Jarocho. Y Julio César Corralara, tú eres tlacotalpeño, laudero, sonero. Así es. ¿Y por qué es considerada aquí la cuna del Son? Música Muchísimas gracias, un gusto estar nuevamente con usted en este segundo programa especial, recibiendo toda la energía de la primavera. Vamos rápidamente con Brenda Lira, que ya está bailando como lo prometió. Brenda, vamos rápidamente contigo. Yo ya le gané a Héctor Navarro y hoy aprendí mis pasos africanos aquí con el maestro. Música Música